Nuevo modelo para 2018 de Asis para jugar a pádel o a tenis en tierra batida. Una zapatilla con mucha estabilidad. Os presentamos las Asis Hellcourt Spirit. Nueva versión en dos colores. Por un lado la negra y plata, colores clásicos, y por otro lado la azul y amarilla. Los colores que llevan este año los números uno en el World Padel Tour. Lo primero que nos recuerda a este modelo de Asis cuando la vemos es cierta similitud con la Hells Solution Speed, ya que el diseño que tiene es bastante agresivo y está enfocado a jugadores muy activos dentro de la pista y con un juego muy rápido. Pero con la ventaja que es una zapatilla apta para los jugadores de todos los pesos, ya que no es tan técnica como la Solution Speed ni tan estrecha en la parte trasera. ¡Gracias! ¡Gracias! Este modelo ya viene con lo nuevo de Asis. Más que viene, estaría mejor dicho lo que no lleva, ya que las Hellcourt Split no llevan ni una sola costura. Todas las uniones, tanto exteriores como interiores, se hacen por termosellado, con lo cual es súper cómoda. Una de las grandes revelaciones de este año y uno de los modelos que estamos seguros que si lo pruebas te van a encantar. Si os fijáis, incorpora la suela clay característica de Asis, pero lo mejor de todo es que es igualita a la Hells Solution Speed, suela clay dividida en dos partes, con lo que se consigue aligerar un poquito el peso de la zapatilla y hacer que sea apta para jugadores muy rápidos. Y por supuesto, sigue incluyendo el material de larga duración ART Plus. Resumiendo, las Hellcourt Speed las recomendamos a todos los jugadores que son asiduos a las pistas, rápidos, luchadores y que quieren un modelo de alto rendimiento muy ligero que no le limite dentro de la pista. Y eso es todo jugadores, si os ha gustado este vídeo nos podéis dar un like pulsando aquí abajo. Nos vemos en la pista.